Tuve un amor y la quise con locura Quise hacer de una aventura y de ella me enamoré Jugué con fuego y al contrario me quemé Por ese amor desprecié quien fuera amigo Al decir que eran testigos de que era mala mujer Pues su hermosura me llegó y no pude ver Tengo la culpa por querer ganar perdí Quien me lo manda a verla querido así Hoy me quedé sin amor, sin ni un amigo Ay, que martirio, solo me de consolar Tengo la culpa por querer ganar perdí Quien me lo manda a verla querido así Hoy me quedé sin amor, sin ni un amigo Ay, que martirio, solo me de consolar Música 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 Música